¡Alguien vea al Jedi! Carl Kestis. ¿Pensaba que en nuestro primer encuentro estarías atado a una silla de interrogación? Ya me han dicho eso antes. ¡Qué extraño! Ve al comunicador y cancela la alerta. ¿O qué? ¡Eres un Jedi! Sé de lo que eres capaz. Y de lo que no. Al comunicador. Ahora. Habla el comandante Denvik. El Jedi fue neutralizado. Todas las unidades en descanso hasta nueva orden. ¿Satisfecho? Vine por Boutakuna. ¿Cómo encontraste esta base? Había una baliza en la nave de Bout. Un descuido poco habitual. Sus informes indican que ustedes estaban unidos desde lo de Coruscant. ¿Tú lo enviaste a infiltrarse a mi equipo? ¡Correcto! Bout lleva un tiempo siendo mi arma. Es muy efectivo. A diferencia de esas abominaciones blindadas de la Inquisición. ¿Así que es cierto? ¿Zir murió por tu culpa? No. Faltan meses para la operación de Jedi. ¡Mientes! El Imperio quemó los archivos liderados por Darth Vader. ¿No, Darth Vader? Tengo que detener esto mientras pueda. ¿No lo ves? Oun te trajo aquí para destruirme. Ya vienen. Soy un hombre muerto, a menos que... No puedo ir con esas fachas. Vamos a poner algo bonito. Quiero irme a la personalización, pero se va con esta mierda de las historias. Ya. Me quiero cambiar de este, el bigote, yo que sé. No, no me deja, güey. O sea, no puedo ir con estas fachas, pero es mi bebé. Boat tendrá que pasar sobre nosotros para llegar a su nave. Démonos prisa. Si alguien te ve, arruinará nuestro disfraz. No, no, no. ¡Gracias! Bien pensado, Biddy. Nos vemos del otro lado. ¿Dónde están interrogando al Jedi? ¿Por qué? ¿Quieres intentarlo tú? Así es. Los Stormtroopers reciben entrenamiento de resistencia del cual no sé nada. Eso es solo para mentes débiles. Sí, ese es exactamente mi punto. No responde a su radio. Prueba otra vez. Tal vez está interrogando al Jedi. ¿Crees que siga vivo? Tempik dijo neutralizado, no muerto. Sí, tienes razón. Aunque no es tan fácil capturar uno con vida. ¿No te parece conocido? Sí, un poco. ¿Por dónde están los cuarteles de los oficiales? Supongo que eres un nuevo recluta. Así es. Pues no habla muy bien de ti que no te sepas ubicar. Ahora déjame en paz. No tengo tiempo para ti. Gracias por la cálida bienvenida. Una palabra más y te reportaré por insubordinación. Increíble. Es una buena jugada por parte de Tempik. Vencer a los inquisidores en su propio juego. No permitamos que nuestros nuevos invitados escuchen eso. ¡Invitados! ¡Nos están observando! Ah, claro. Y nosotros solo los vemos. ¿Qué quiere? Tengo una cita. ¿Y cuál es el propósito de esta reunión? Eso es clasificado. Tengo autorización. El comando central debió haberlo reportado. Tendré que llamar a un droide de seguridad. No se mueva. Envíen a un droide de seguridad. ¿Esto es necesario? No puedo hacer excepciones. Ni siquiera para alguien de su rango. Ya llego. Déjame pasar. Ahora. No. No puedo dejarlo pasar sin una autorización de seguridad. Déjame pasar y le hablaré bien de ti a Tempik. Una buena charla con Tempik. Sí. Adelante, oficial. Hola, amigo. Prepárate para lo que sea. Hackealo. Hackealo. No está aquí. Sigamos buscando. No está aquí. Gracias.